... Hola, mi nombre es Ayira Quintero, yo soy estudiante de décimo semestre de medios audiovisuales de aquí de la Universidad de la Cuna. Bueno, realmente es algo en el que uno se siente bastante honrado, creería yo, como sorprendido también, o sea, me sentí un poco sorprendida cuando recibí la noticia, recibí una especie de cajita, traía un diploma y una medalla, pues indicando que había sido una de las mejores en las pruebas a ver y pues era firmado por la ministra de Educación y traía una medalla, bueno, pues sí, fue bastante sorprendente, como que dije, no sé, o sea, no podía asimilar porque pues ya ha sido más o menos un año de diferencia desde el momento en el que presenté la prueba, pero pues sí, bastante sorprendente y obviamente algo que me alegra muchísimo porque pues me sirve mucho en mi currículo, tanto educativo como si me quiero presentar, no sé, de pronto para una beca o algunas otras oportunidades, creo que ese tipo de reconocimientos me ayuda bastante. Realmente para el proceso de preparación, esta era la tercera prueba que presentaba, pues porque como saben, estando aquí en la CUN tenemos que presentar 13 CAES de los diferentes niveles, si tú quieres llegar a esta profesional, pues obviamente mi idea era llegar a esta profesional, por lo tanto tenía que presentar los 13 CAES, pues ver cuál es la oportunidad de eso, siempre que he tratado de presentarme esas pruebas, trato de hacerlo como que con el mejor esfuerzo, porque pues aunque nuestra carrera no tiene, como digo, una área específica que te permita presentar, sí es importante saber que o hacer saber que aunque nosotros no la tengamos y tenemos las capacidades, tanto o más que de pronto los que están en áreas como más específicas, como ciencias más específicas, ingenierías, bueno, otras carreras, y pues creo que digamos que eso es algo sorprendente que una persona de medios audiovisuales pues haya obtenido este reconocimiento, entonces creo que nada, o sea, lo importante es realmente ponerle el corazón a lo que uno está haciendo, leer, ser consciente de las pruebas, a veces obviamente es un poco tedioso, pero siempre mirando como más allá, o sea, qué objetivos tiene uno en la vida y qué cosas le puede ayudar a eso. Yo en este momento estoy súper consciente que un reconocimiento de esos me abre un montón de puertas a niveles de una maestría, de una especialización, de una beca, y sobre todo lo importante de ver que tú no vienes de una universidad pues de un reconocimiento alto, sino de una universidad que como sabemos las cosas se trabajan y se hacen en la marcha, entonces como que tener esas capacidades y poder demostrar que eres capaz en un tipo de pruebas como esas, realmente pues es bastante enriquecedor y pues no se aleja uno como la experiencia de decir quiero más, quiero hacer más y demostrar que sí soy capaz. Sé que la universidad está implementando ciertos simulacros para presentar las pruebas, realmente uno diría y a veces eso es como más de lo mismo, pero pues creo que nunca está de más, nunca está de más como hacer el esfuerzo de prepararte en algo, de aprender algo más, de no sé, estar mejor capacitado porque pues eso de cierta forma lo deja uno al mismo nivel o no al mismo, o de pronto no al mismo, pero sí cercano de otras personas que se presentan a esas pruebas, hay gente en otras universidades que realmente se toma la tarea de tomar estos como simulacros o clases preparatorias para presentar el examen y pues al final tienen resultados, entonces creo que pues nunca está de más lo que uno tenga que hacer para alcanzar buenos resultados. Creo que mi recomendación es que traten de leer súper bien el texto, las preguntas, nosotros que somos del área audiovisual o de comunicaciones y bellas artes, aunque no hay algo específico, siempre la parte de lectura y de escritura es súper importante, te hacen presentar un texto, un escrito hecho por ti, obviamente la ortografía es súper importante, habla mucho de ti, que el texto sea entendible y pues no sé, de pronto no creo, no me considero muy buena la parte de matemáticas y de cesáreas, pero sí es importante que no te quedes como bloquear una sola pregunta, sino avanzar, avanzar, pero tratar de responder todo y la prueba de inglés, también súper importante, eso también habla mucho de cómo eres tú profesionalmente y cómo te preparas. Bueno y ya por último yo creo que de pronto invitarlos, motivarlos a que tengan ese, de pronto, en parte el deseo de pertenencia, el sentido de pertenencia con la universidad de presentar estas pruebas, tanto como por ustedes mismos, porque pues realmente no se siente muy honrado y como muy sorprendido, un reconocimiento como estos y también como una parte de demostrar de que tanto las carreras de Bellas Artes como la universidad, pues no son como que lo que está ahí relegado, sino que aquí hay mucho talento, a pesar de que sea talento hecho así, como que con las uñas, con mucho esfuerzo, creo que eso demuestra lo que uno hace y pues como les decía antes, yo creo que nunca está de más lo que uno gane, lo que uno haga, lo que uno aprenda, lo que uno pueda experimentar y pues es la invitación que de pronto que esta misma experiencia, este mini reconocimiento importante para mí, pues también lo puedo hacer para cualquiera de ustedes y se pueda seguir diciendo que tanto en la universidad como en Bellas Artes, como en medios, que es mi carrera, digamos que hay gente que tiene capacidades, que tiene talento y que sabe cómo demostrarlo.